Estas oraciones desativarán la voz de los demonios, rompe la maldición de la voz demoniaca, esto es video sin filtro RD, por petición de los suscriptores, les traigo, una lista de oraciones de guerra contra la voz demoniaca, empecemos, ordeno y mando que la voz de los demonios queden muda, y reina la confusión en el campamento de los demonios, en el nombre de Jesús, frustro cada voz de brujería que tenía frutos negativos en mi vida, en el nombre de Jesús, cada flecha de perturbación mental, disparada en mi vida a través de mi sueño, fracasa en el nombre de Jesús, cada palabra negativa que se habla contra mi vida en el reino espiritual, es quemada por el fuego santo, en el nombre de Jesús, cada poder usando la voz de mi familia para perpetrar la maldad en mi vida, eres un fracaso, no eres por fuego, en el nombre de Jesús, oh Dios, haz que mi voz sea más fuerte que mis enemigos, en el nombre de Jesús, las voces malvadas que me atacan, y me tienta, es destruida en el nombre de Jesús, cualquier brujo asignado para tratar conmigo, esparcido por el fuego, en el nombre de Jesús, cada grito de un demonio en el sueño, sea silenciado por la sangre de Jesús, todo poder oscuro que me habla en el sueño, es esparcido por el fuego, en el nombre de Jesús, cualquier voz maligna de aflicción, no soy tu candidato, te rechazo por fuego, en el nombre de Jesús, mi voz divina que fue quitada por la voz demoníaca, es restaurada por el fuego en el nombre de Jesús, la voz de los fracasos, asignados en mi contra, será silenciada por la sangre de Jesús, cada voz que me empuja a pecar contra mi cuerpo, será destruida en el nombre de Jesús, toda voz de pobreza, contraproducente, es destruida en el nombre de Jesús, todo poder que use la voz maligna para capturarme en el sueño, será destruido en el nombre de Jesús, cada voz de idolatría habla en contra de mi avance, cállate y muere, en el nombre de Jesús, cada voz satánica, ordenándome que me mate, a ti te digo que mate en el nombre de Jesús, mis oídos, no escuches la voz extraña de la oscuridad, en el nombre de Jesús, padre mío, justo en el campamento de mis enemigos, su mala decisión contra mí no permanecerá en el nombre de Jesús, yo destruyo cada malvado pronunciamiento de las personas malvadas a mi alrededor en el nombre de Jesús, cada voz malvada robando mis bendiciones en el sueño, es destruida con fuego, en el nombre de Jesús, tú, voz maligna, que me eclipsa en el sueño, eres destruida, en el nombre de Jesús, que la sangre de Jesús, me libre de la malvada voz ancestral de la limitación, en el nombre de Jesús, padre mío, deja que tu poder me libere de cualquier lugar al que llamen mis nombres para el mal, mi destino no obedecerá sus veredictos satánicos, ni cualquier voz que proclame en mi contra en el nombre de Jesús, mi hombre espiritual, salta del punto de encuentro de mis enemigos, en el nombre de Jesús, cualquier poder que usa la voz maligna para perturbar mi vida y el destino en el sueño, fracasa con tus planes, en el nombre de Jesús, me separo de cualquier comunicación con una persona extraña en el sueño, en el nombre de Jesús, toda voz que atormenta mi pensamientos en mi mente, que el fuego de Dios que es a vos, ahora en el nombre de Jesús, cada altar familiar malvado, hablando en contra de mi estrella, muere, en el nombre de Jesús, cada poder usando palabras negativas para detener mi progreso en el sueño, eres un fracaso, mueres, en el nombre de Jesús, cada voz maligna asignada para matar mi destino, es quemada con fuego santo en el nombre de Jesús, rompo toda voz de brujería, hechicería, en contra de mi persona en el nombre de Jesús, cada voz satánica que viola el alcance de mi destino, cállate y sé silenciada para siempre, en el nombre de Jesús, recupero todas mis virtudes quitadas por voces malvadas, en el nombre de Jesús, que la voz del cementerio, de los brujos sea silenciada, con fuego en el nombre de Jesús, las malas palabras no prosperarán en mi matrimonio, en el nombre de Jesús, silencio la furia de las voces satánicas en el campamento de mis enemigos, en el nombre de Jesús, soy un vencedor en el nombre de Jesús, la única voz que reina en mi alma espíritu y mente, es la voz del Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús, amén, y amén. Gracias señor. Amado hermano, repite esta oración, y verás la bendición de Dios liberando, y rompiendo maldiciones. No olvides suscribirte, y regalarnos un like. Video sin filtro RD.